La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tomar conciencia de que es la cabeza de esa familia. La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Danza Permanentemente La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Y nosotros danzamos a su ritmo. A veces el ritmo es sumamente triste, pero danzamos. Como Jesús, es una frase que a mí me atrapasa el alma. Es cuando Jesús le dijo a Santiago, a Andrés, a Juan, perdón, su hermano, y a Pedro, tengo una tristeza de muerte. ¡Guau! O sea, tenemos momentos en nuestras vidas en que danzamos, danzamos, pero no hay alegría, no hay alegría. Pero danzamos, que el ritmo del Padre es la tristeza, momento de dolor, de angustia. Pero no nos salimos de la órbita, como los nueve planetas no se salen de la órbita. Entonces, hermanos, hermanas, como familia, repito, ya estamos finalizando el mes de la familia. Hagamos un examen de conciencia. El esposo, donde está la familia completa, ¿verdad? Está el esposo, está el esposo, están los hijos. Están cada miembro, está cada miembro de la familia gravitando en torno a la órbita de la voluntad del Padre. Hay familias donde no está el esposo. Estoy pensando ahora mismo en una hermana divorciada, tiene sus hijos. Como esta hermana, que no tiene esposo, tiene sus hijos, pues gravita con sus hijos o ella, porque a veces los hijos no quieren gravitar, no quieren gravitar en la órbita de la voluntad del Padre. Pero la mamá se ocupa de gravitar. Y sigue gravitando, mamá, mujer. Que tu gravitación va a tener una influencia, una fuerza de atracción. Y en un momento, el hijo va a gravitar contigo. A mí me encanta, hermanos y hermanas, esa escena de la cruz. Donde había un hijo que no estaba gravitando en la órbita. O los dos, dos hijos. Esos dos ladrones no estaban gravitando en la órbita de la voluntad del Padre. Estaban en el mundo, haciéndolo inadecuado. Y un hijo de Dios robando, matando. Entonces, en la cruz, un hermano ladrón se decide, ya al final de su vida, a gravitar en la voluntad del Padre. A gravitar en la voluntad del Padre. Yo siempre pienso, hermanos y hermanas, que ese hermano ladrón, en el último hálito de su existencia, se salió de esa otra órbita, de esa otra gravitación. Entró en la órbita del Padre. Y comenzó a gravitar con Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía detrás una grandísima reserva espiritual. Su papá y su mamá oraban por él. Y lo atrajeron, la fuerza de atracción, lo atrajeron a la órbita del Padre. Y comenzaron a gravitar todos, a girar el papá, la mamá y el hijo en la órbita del Padre. Entonces, papá y mamá no se cansen de orar por sus hijos. Aunque ellos estén gravitando en la órbita del diablo, del mundo y de la carne, con una vida en total desorden, oren, 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 porque su energía es superior a la energía del diablo, del mundo y de la carne. Y su energía va a atraer a la órbita del Padre, de la voluntad de Dios, a sus hijos que están gravitando en una órbita falsa, de engaño y de mentira. Una energía muy débil, una energía muy débil. La energía espiritual es la poderosa. Y papá y mamá tienen más fuerza que el diablo, que todos sus ángeles y que el mundo. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, hermanas, y tratemos de llegar a esa meta, de reproducir en nuestros hogares la vida de la familia más extraordinaria que ha tenido la humanidad. Jesús, José y María. Hermanos y hermanas, estamos leyendo este Salmo 63. Me corrigo, a veces he dicho en el programa que se lee todos los domingos primeros. No sé. Lo correcto es, este Salmo se lee en la primera semana del salterio. Eso es lo correcto. O sea, el Salmo 63 que estamos leyendo, se lee siempre en la primera semana del salterio, domingo, en las laudes. No en la primera semana del mes, sino en la primera semana del salterio, que tiene cuatro semanas. Cuando termina la cuarta semana, comenzamos la primera semana del salterio, que puede ser el cuarto domingo, quinto domingo, segundo domingo. Ahí no importa. Entonces, lo correcto es decir que el Salmo que estamos leyendo se lee siempre en la primera semana del salterio. Primera semana del salterio en las laudes. Bien, me corrigo porque a veces he dicho que este Salmo se lee en la primera semana del mes. No, 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 no. No en la primera semana del mes, sino en la primera semana del salterio. Bien, el verso 5 dice, así quiero bendecirte en mi vida. Entonces, este Salmo es una joya, hermanos y hermanas. Cuánta profundidad. Así quiero bendecirte en mi vida. A bendecir al Padre eternamente. Y lo podemos hacer, hermanos y hermanas, con el Abad bendito y alabado. Así, yo desde que me levanto, empiezo a va bendito y alabado. Ya estoy cumpliendo este versículo del Salmo. Así quiero bendecirte en mi vida. Lo bendigo con los labios y también con la conducta. Porque recuerden, hermanos y hermanas, que el ser humano es un ser entero. Yo bendigo al Señor con mis labios, a va bendito y alabado. Pero esta expresión de mis labios es una materialización de mi vida. Y el Señor, claro está, hermanos y hermanas, siempre prefiere que lo alabemos y los bendigamos con la vida. Como dice el profeta Isaías, quejándose del pueblo de Israel, y Jesús retoma al profeta cuando dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Cuando el salmista dice que bendice al Señor con su vida, es los labios y la conducta. Bendigamos al Señor día y noche con una vida coherente, con la honestidad, con la integridad, con la santidad. Adoremos a aquel que con su sangre nos ha redimido del pecado y con su pasión, muerte y resurrección nos ha hecho hijos de Dios. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita. Amado, bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita. Amado, bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita. Amado, bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita. Amado, bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita.